hola queridos amigos saluda a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo contactar con instagram o cómo contactar con el servicio al cliente de instagram así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que van a haber varias opciones o la cual tú te vas a poder comunicar con ellos bueno una de las maneras es ir a la aplicación de instagram y vamos a ir acá a nuestro perfil luego nos vamos a ubicar en la parte superior de arriba donde están estas tres líneas le damos allí luego vamos a darle donde dice configuración vamos a seleccionar la opción que dice ayuda acá nos van a aparecer varias opciones si por ejemplo quiere reportar algún problema a instagram pues le das acá donde dice reportar un problema en este caso éste nos pide sacudir el teléfono para poder solicitar aquel reporte del problema entonces acá vamos a llenar los datos que sean correspondientes también en solicitudes de ayuda nos va a aparecer los reportes que has enviado ok a otra manera de contactar con instagram es a través del correo electrónico que estamos observando en este momento verdad ustedes abren su por su bandeja o su correo gmail y le van a escribir a ellos la otra manera es comunicarse a través del teléfono que están viendo en pantalla ok y la última manera es que entremos a la aplicación de instagram y en el buscador acá en la parte de abajo vamos a escribir instagram entonces acá nos va a aparecer la cuenta oficial de instagram y lo que tenemos que hacer es darle donde dice mensaje o en este caso donde dice instagram si le damos el mensaje aquí lo vamos a escribir a ellos y podemos escribirles para solicitar lo que deseamos solucionar ok y de esa manera muy pero muy fácil y sencilla nos estaríamos comunicando con esta compañía para aquellos que quieren aumentar la velocidad de tu internet de su computadora o su teléfono celular les voy a dejar unos vídeos en la descripción para que vean que son 100% buenísimos así que me despido ustedes hasta la próxima o hasta luego